Oh, 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 oh No quiero escuchar la be одну, pues, ¿no lo hiciste? En tu presencia lanzamos, vive Cúbrenos con tu luz de amor Llevándote un macho jo no Pues somos hijos de que Dios soy Odio siempre por nosotros Su superación, esa oración Hacen huesos en tu morada, tu Dios ¡Vamos, dice! Mi iglesia está malo, abre los cielos con poder Que le dan el tecido de vención Con un perdimiento así y adentro Mi iglesia está malo, abre los cielos con poder Que le dan el tecido de vención Con un perdimiento así y adentro Tú eres rey, por siempre rey Sobre la creación Tú eres rey, por siempre rey Sobre la creación Tú eres rey, porque mi iglesia está malo, abre los cielos con poder Que le dan el tecido de vención Con un perdimiento así y adentro Mi iglesia está malo, abre los cielos con poder El grande sido bebé, donde vivas vida y gloria. ¡Gracias por ver el video!